Se está dando cumplimiento al lanzamiento de la escuela de idiomas donde se va a dictar las clases del idioma inglés, quechua, francés y chino mandarín los días sábados y domingos para todos los niños de 6 a 12 años entonces por favor a todos los padres de familia traer con su partida de nacimiento acá la UGEL para la inscripción correspondiente y todo es en forma gratuita el gobierno regional les va a proporcionar los libros, los textos, los cuadernos es decir, todos los útiles y también la UGEL les vamos a obsequiar los maletines para que tengan todo lo indispensable para que puedan realizar esta acción entonces el día 29 de este mes va a ser el lanzamiento entonces tenemos todos estos días y la otra semana para que puedan inscribirse así mismo que se está dando la identificación a nuestro idioma el quechua que muchas veces nosotros los peruanos tenemos vergüenza de hablar debemos identificarnos con lo nuestro entonces que bien que los niños de la costa principalmente van a tener esta gran oportunidad de poder hablar ¿Dónde se van a realizar las clases? estas clases son en forma gratuita se van a realizar los sábados y domingos en la institución de Nuestra Señora de Carmen de 8 a 6 de la tarde según el horario que vamos a elaborar entonces nuestra meta es tener por lo mínimo 500 niños podemos manifestar que el padre de familia cuna uamrequicuna tapayami y el quechua tapalayana ¿Qué significa? Bueno señores padres de familia traigan a sus hijos e inscríbanlos para que puedan aprender el idioma del quechua eso es muy bonito lo nuestro entonces yo invoco a los padres de familia que traigan la inscripción es completamente gratuito gratuito, gratuito ¿Pueden exceder a un solo curso o pueden... No, uno solo para no tener la... ¿Qué tiempo va a durar? Vamos a tener hasta el mes de diciembre y luego en enero vamos a seguir prorrogando pero nuestra primera etapa es a diciembre